4 vídeos en un día, la verdad es que estoy bastante loco en ese sentido, ¿no? Gente, solo voy a pedir una cosa, ¿vale? Y es que si queréis mi respeto, literalmente todo el mundo que esté viendo este vídeo automáticamente tiene que estar suscrito, ¿por qué? Muy sencillo, quedan 30 suscriptores aproximadamente para llegar a los 30k. Amigo, si me estás viendo y no estás suscrito, te ruego, por favor, ¿vale? No me hagas ir a tu casa y pegarte dos hostias y suscríbete, ¿vale? Perfecto. Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal! Y hoy, Beningo, bueno, Beningo, me parto los cojones. Hoy vengo a reaccionar a un vídeo para acabar este tremendo día que, sinceramente, pues estoy loco por subir 4 vídeos, la verdad es que lleva bastante tiempo sin subir 4 vídeos en un día. Hoy venimos a ver un reaccionando, un reaccionando bastante tocho, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo un oro juega mejor que un jugador profesional. Déjame en los comentarios un comentario positivo, apoyando ahí al Tito Pablo, like, suscripción y vamos a darle al vídeo. No me voy a entretener más, ¿eh? Hoy no me entretengo, hoy no os doy la chapa. Lecho. Vamos a ver qué tal. ¡Vamos allá! ¡Me cago la hostia! ¡Vamos a ver! ¡Ah, va! ¡Mapa de Clubhouse! Vamos a ver. ¡Vamos, amigos! ¡Aten... ¡Aten...! ¡A... hostia! ¿Qué he hecho? 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 ¿What? 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 ¿Atentos al... al Sledge, ¿vale? ¡Atentos al Sledge, eh? ¡Al tremendo personaje! Que vamos a ver a continuación. Le voy a dar atrás. ¡Atentos al Sledge, por favor! ¡Situación! Mapa de Clubhouse. 4-3, creo, ganando en el marcador. Eh... Atentos al Sledge. Solamente voy a pedir eso. Atentos, eh. Atentos. Le tiran C4. ¡Quiere tirar una piña para romper y se mute! ¡La calienta! ¡Mucho! Y, como podemos ver, la falla. Literalmente, que ha dado contra el bordillo. Y mirad dónde está la granada ahora mismo. Si pudiese hacer un poquito de zoom, literalmente que la veríais mucho mejor. Pero es que eso es, eh... Sin más. Atentos la segunda. Atentos la segunda. Esto, literalmente, puede ser un fallo. Sin más. No pasa absolutamente nada. Los nervios del partido. Cualquier cosa. Que un jugador normal y corriente que sea profesional. No un Paco como yo, jugando a este videojuego. Tendría que tener solventado. Eh... Y más a estos niveles. Eh... Atentos a la segunda granada. Por favor, pido atención a la segunda granada. Atentos. A ver, si pasa a transición. Atentos. Atentos a la jugada de Cristiano Ronaldo. ¡La calienta! ¡Va el Zermatabrid! Y la deja... En el... En el bordillo de refuerzo. Atentos lo que hace la granada. Literalmente... F por Zermat. Pasamos... Seguimos con el video. Seguimos con... Seguimos con... Seguimos con el video. Impresional. Impresional. La verdad que está perfecto. Luego te viene aquí... Empire. Creo que es el... ¿Quién es? El Shepard de este. Y mirad lo que hace. Por una raya. Ah, chandao. Perfecto. Pero sigamos con el video. Vamos a ver... Ay, qué hace, por Dios. Impresionante. ¡Ay! Qué pena. ¡Oh! Ahí, Daniel. Se la ha llevado tú. Mala. Se ha llevado uno. Se ha llevado otro. Jesucristo, eh. Se ha llevado otro. ¡Oh! Vamos, amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Impresionante. Impresionante. La verdad es que... Bravo. Lo han hecho perfecto, tío. Han entrado al Shepard perfecto. Pues toma. Ah, chandao. ¡Vas a ver al colega! ¡Toma! Menuda hostia. ¡Wow! ¡Oh! Menuda... ¡Oh! Pero esto que es, por Dios. No me digas que le vas a dar la cadera, eh. No, eh. ¡Oh! ¡What! ¡What! Pero, pero, pero vosotros... ¿Sabes a la distancia que estaba eso? Pero... Nunca he visto un tiro a esa distancia, tío. ¡No! ¡No! F. En el chat. ¡Buah! Queda... Queda la clase. ¡Hostia! ¡Oh! Impresionante. Pero, ¿cómo se puede perder una jugada? ¡Wow! Eso tiene que dar un coraje, tío. ¿What? ¡Grande juego! ¡Grande, joder! ¡Chucky, menos todo el mundo! ¡Me cago en la hostia! Perdón. Impresionante juego. Impresionante juego. No, pero, amigo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, cuéntame. ¿Esto qué es? Adelante el vídeo. Me cago en la hostia. No me metas aquí. Morralla, eh. Literalmente que quiero ver clip. Joder. Tengo ganas de relacionar a un vídeo... De así buenos tiros, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos, amigo. Uno versus uno. ¿Sabe dónde está? Los estás... ¡Ay! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito, papá! ¡Toma! ¡Buah! El Saigo 2. Es que... ¡Uf! ¡Ah, por cierto! Vídeo original. Aquí abajo en la descripción. Hay un sorteo activo. Año 5. Quedan 4 o 5 días. Por favor, participa. Por favor, por favor. Participa. ¿Muerto eso? Este hombre es Jesucristo, tío. En serio, eh. Este hombre es Jesucristo. Te lo digo, eh. Este hombre es Jesucristo. Te lo digo, eh. Nada malo. ¿Vas a ver esto? ¿Vas a ver esto? De Ajans contra Fnatic. ¡Hostia! ¿What? Nunca lo había visto, tío. Sur la lista. Esto sigue estando en el juego, supongo, ¿no? El chaval este lo ha publicado en este vídeo temprano. Hace poquito. Supongo que seguirá estando. What the fuck? ¿What? ¡Oh! ¿Qué tiro, tío? ¿What? ¿Buena? Uno versus dos, eh. Tiene a uno en el balcón. Sabe que hay uno en el balcón. Buah, está jodido, eh. ¿Qué tiros? ¿Qué tiros ha pegado este muchacho, chaval? ¿Qué tiros ha pegado este chaval? Dios. Menudos tiros ha pegado tú. Nada malo. Me va con... ¿Me iba con silenciador en la Vector? Creo que no, no, no. No creo, vamos. ¿Vas a ver a Veulo? Se le ha buggeado la cámara, tío. Se le ha buggeado la cámara, tío. What? What the fuck? Maldito juego del demonio, tío. What? ¿Qué hace este aquí? Está glitcha. ¡Ah, no! Está subido al baño. Hostia. ¿What? La ha amado, tío. La peña, tío. Madre de Dios, tío. La peña es surrealista, eh. Literalmente que la gente es surrealista, eh. ¿Dónde se sube? Ah, dime tú que te esperas a ese pavo ahí, ¿sabes? Qué buen... Uy. Ah, por cierto, creo que ahora luego los partidos profesionales y demás, creo que ahora salen las puntuaciones, ¿no? Como en Ranked. Creo que sí, vi un tweet hace poco y creo que salen las puntuaciones de la partida. Cuando dejas a alguien injure, cuando matas a alguien, ¿sabes? 100 puntos, 150 puntos, 50 puntos, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver... Esta va a ser la última jugada que veamos, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Uno versus dos, ¿sabes? Está él se ha plantado, también te digo. Ahora mismo se lo pueden defusar. Se lo defusan, claro. Claro. ¡Ah! ¡Buah, pues de milagro, eh! ¡Wow! ¡Buah, pues de milagro, eh! Literalmente, lo ha dicho, gente. Bueno, vea, va, vamos a ver la última. Ahora sí que sí, la última. ¡Qué joder, me apetece, ¿sabes? ¿sabes? ¿Buena? No tiene defusel, amigo. Tiene que subir corriendo, amigo. ¡Qué buena posición! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buena, cabrón! ¡Wow! ¡Qué bien lo ha jugado, tío! ¡Qué bien lo ha jugado, por Dios! Nada, gente, yo ya lo voy a dejar por aquí. Gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Hoy subimos cuatro vídeos. ¡Hoy! Llegamos a los 30 casos. ¡Suscribiros si no le estáis, por favor, apoyarme ahí en los momentos que más os necesito! ¡Hoy! Es cuando más os necesito. Así que, chavales, por favor, suscribiros. Que queda nada para llegar a esos 30K. Gracias por tanto apoyo. Deja un like si te gusta el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!